¿Para qué se usa can? Can ¿Y para qué se usa must? Can se usa para decir que sabes hacer algo. Por ejemplo, yo puedo decir I can fly Puedo volar o sé volar Y si digo I can't swing Estoy diciendo que no sé nadar No que no pueda, sino que no sé Si yo digo you can't go To the cinema Te estoy diciendo que puedes ir al cine ¿Vale? Que te doy permiso O te puedo hacer una One moment Te puedo Dar un consejo, por ejemplo You can study This book Te puedes estudiar este libro ¿Vale? También se puede usar Para pedir algo Can I have A sandwich ¿Puedo tomarme un sandwich? O para pedir un favor Can you Pass me the salt Ok Must es para indicar Una obligación You must Study Harder O para decir Que alguien debe hacer algo He must Clean In His car Él tiene que limpiar su coche Tengo que ir al doctor I must go To the doctor Y eso es todo La verdad es que No hay mucho más También puede ser Ser una prohibición You mustn't Eat in class En el sentido Que está prohibido Comer en clase ¿Vale? You mustn't speak No puedes hablar No puedes No No debes También También